Música 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 No veo nada Música 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 ¡Gracias! 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 Y como sabéis y como veis, este año la concentración gastronómica unida al Mercadillo Solidario Ibaro Ibar, tenéis muchas para poder hacer vuestro donativo, el donativo que cada uno quiera y además tenemos algún voluntario o voluntaria por ahí, con un queso apostaremos el peso del queso y el que más se acerque o el que acierte se lleva el queso. Y mi aquí tú no puedes participar, ¿eh? Tú tocas solo. Vale, pues por ahí tenemos a Elena y a Nieves, pero de momento tortillas, podéis echar donativos en la caja y cualquier duda, Juanjo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!